¿Qué pasa con el comandante de Bomberos de Pensilvania? Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental para que nos apoyen y así podamos rápidamente apoyar a estas familias que en este momento sufrieron varias afectaciones que están afectando su calidad de vida. Gracias por ver el video.